Muy buenas a todos, seguimos aquí con The Universe y ya tenemos muchas cosillas, ya tenemos las comisarías ya hemos ampliado las cosas el agua, si os fijáis ya tenemos una producción de 4320 y consumimos 965 con lo cual tenemos ya un almacenamiento de 1125 que ojo, 1125 es poco, vale el almacenamiento de 1125 es poco hemos seguido ampliando cosillas vale, y ya estamos llegando a la zona de la industrialización, una vez que hagamos la industrialización se nos van a mejorar bastantes cosillas, y bueno luego tenemos también los aserraderos y demás que no está ya nada mal los puentes ya con cables, historias que por cierto no hemos puesto ningún puente pero quiero afianzar un poco más el tema de los materiales, aunque creo que estamos bastante bien es verdad que por ejemplo de gas vamos bastante bien, 558 pero recordar que hemos puesto uno de cada y bueno, a ver la producción con uno está bien pero todo hay que decirlo que al final ves, le queda un 57% por ejemplo de hierro si pusiéramos otro más iría mucho mejor y nos aseguraremos más tiempo de pues bueno de materiales en ese sentido lo que sí que ando un poco más canino últimamente es de madera pero vamos a ir solventando primero el tema del agua en primer lugar puedo ya mejorar las bombas de agua y puedo mejorar lo que vienen a ser los depósitos que es lo primero que voy a hacer porque claro un depósito que solo puede acumular 45 es un poco meh antiguamente podían acumular bastante más así que visto ese cambio me veo obligado a todos los depósitos a aumentarlos y las bombas de agua también ¿vale? y de momento lo dejamos ahí Angelina aquí sin intercambiar me parece perfecto ¿vale? ¿qué necesitas? petróleo petróleo y que te pida madera o sea yo te pido madera y yo te doy petróleo ¿no? es que no tienes nada más 10 hombre a ver o sea vamos a ver ah sí sí ¿no? así sí mira o sea me cambias 22 de madera por 200 si yo te pongo 150 no pero 155 sí o sea me das 22 de madera por 155 de petróleo pero ¿a qué jugamos? o sea ¿a qué jugamos? refuse no quiero intercambiar búscate la vida crack avanza bien de hecho esto eh tema del agua ¿vale? bueno aquí es verdad que tenemos un océano bastante grande que es donde hemos empezado a poner bombas y está bastante bien gestionado este tema ¿vale? por aquí tenemos bastante hay que echar un vistazo de vez en cuando a estas de aquí ¿vale? el 78% que las hemos puesto hace muy poco recordar y luego estos de aquí que es donde más agua están tirando ¿vale? son poco y está chuflando aquí muchísimo agua 37% con lo cual vamos a tener que estar continuamente rellenando esta parte de aquí con tormentas ¿vale? vamos a dedicarle bastante tiempo a echar aquí tormentas y voy a echar un par ¿sabes? o sea en plan cuatro por aquí eso es que se llene también este y de esta manera hay que recuperarlo ¿vale? porque claro gastamos mucho agua hay 4320 no de 974 vale ok de momento el agua fluye el agua fluye ¿vale? vale hemos echado cuatro tormentas ¿verdad? con cuatro tormentas y sube sube bastante ¿eh? sube bastante le voy a echar otras otras tormentas más ¿vale? porque esto no quiero estar controlando continuamente luego una cosa que se puede hacer y es en vez de tener tantas bombas aquí es gestionarlas y repartirlas ¿vale? luego poner más por aquí ¿vale? ya que esto es más grandecillo y a su vez pues luego vas poniendo estas de por aquí ¿vale? y vas gestionando un poco en cada sitio ¿vale? de hecho este es muchísimo más grande con lo cual yo entiendo que este depósito tardará mucho más en... o sea ya no es un lago o sea para mí es un depósito de agua tardará bastante más en congelarse o sea en congelarse en terminarse de hecho es que fijaros toda la hilera que tengo por aquí correspondiente para el agua de toda esta zona ¿eh? es que es normal que baje tan rápido uy se me acaba de colar un pedazo de moscardón en casa que flipas moscardón de los gordos así que vamos a ponerle un poquito más de agua un poquito más de agua ¿vale? que suba al... si no al 100 al 80 ¿vale? le vamos a poner otro por aquí para que también llueva por aquí eso hay que con tormenta y todo venga hay una aquí en medio porque yo lo valgo venga y ya que estamos vamos a gastar la última para que llueva ahí la cosa perfecto vale bueno el tema de comida parece que aguantamos el tema de agua parece que hemos solucionado bastante y ahora lo que bueno bastante a ver en el invierno ahora es cortito nos viene un invierno cortito lo veis aquí ¿no? entonces va bastante bien porque vamos a aguantar con lo que tenemos si es cierto que tengo que aumentar los depósitos sea como sea porque el depósito es de 45 y antiguamente a lo mejor eran mil y pico o incluso más no me acuerdo pero eran muchísimo más porque eran depósitos específicos para eso y hay que seguir mejorando ¿vale? el tema del... del oxígeno del planeta lo llevamos bastante bien tengo que solucionar el tema de la madera ¿vale? el tema de la madera es muy importante que lo solucionemos de hecho esto lo vamos a priorizar para que vengan a traer aquí materiales porque es que necesitamos cortar más madera como sea necesitamos más madera como sea vale el tema de las construcciones están bastante... oxígeno a ver esto normas de seguridad posesión de armas estudios acelerados ¿cómo va? 91 votos 99 los nuggets serán mucho menos propensos a lesiones me parece bien venga que esto que fluyan como ellos quieran lo que sea tampoco me va a dar tiempo mucho más también te lo digo y teníamos oye por cierto teníamos una caja aquí ¿verdad? sí vale la caja pesa y huele a serrín la superficie de la caja brilla con una energía y la superficie vale a ver ya podemos abrirla por favor retírense todos los de alrededor en 3 2 oye se me ha ocurrido una cosa si yo hago así y lo abro la explosión se contiene aquí dentro ¿no? ojo ojo esto ojo esto que es 200 de IQ 200 de IQ la explosión se controla y pueden entrar y se coge y recorre el material bueno 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 200 de IQ 200 de IQ vale y además ha gastado muy poquito esa pequeña zona o sea que perfecto perfectísimo loco perfectísimo vale teníamos la cementera que ya no sé ni dónde está no te voy a engañar dónde está la cementera la pusimos y y no sé dónde en el desierto no aquí pusimos la cristalería que esto va fluyendo mientras que tengamos gas producimos cristal y el gas tenemos 580 o sea que esto va bien vale es una producción un poco lenta porque solo tenemos uno pero si vamos gestionando lo que consumimos de cristal va bien la cosa uh aquí le aquí hay que meterle un chute ay 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 dale 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 me confluye el agua me confluye el agua 100% perfectísimo vale y ahora bueno recordamos claro tengo que construir un montón de cosas tengo que afianzar cosas y tenemos que seguir ampliando con lo cual es un gasto de materiales continuo vale entonces recordamos que a su vez ya pusimos las comisarías pero claro un cine ya puedo poner un cine perfecto pero pusimos lo que digo las comisarías entonces ya podemos poner los centros de rehabilitación que estos serán bastante grandes por cierto que me requiere se nos complica se nos va complicando el espacio eh el mundo se nos está quedando pequeño 292 nuggets la cosa ya va subiendo a ver donde ponemos el centro de rehabilitación yo creo mira que aquí al lado de la comisaría es una buena zona para poner el centro de rehabilitación no se tu pero a mi me parece una buena zona vale caballo de ingenieros vale por aquí puedo fluir vale por aquí tengo una zona para fluir y vamos a aprovecharla vamos a ponerle una de agua el de agua ¿no? bomba de agua no depósito de agua vale es que me parecía muy grande ok y ok vale ahí eso para tener más depósitos por esta zona bien lobos entrantes se ocupan las defensas sin preocuparse o sea está todo gestionado vale de momento vamos a poner solo uno vale solo uno de hecho de cemento ¿cuánto tenemos? de cemento tenemos cero con lo cual esto se va a construir pues lo mismo de aquí a 20 años no sé las nuevas construcciones si piden cemento sí ¿dónde está nuestra cementera? vamos a darle hay que construir otra cementería vale vale a esto le vamos a dar prioridad vale vamos a darle prioridad para que me entregan aquí todos los recursos me haga la cementera ya porque con la cementera vamos con retraso vale tres nagues cuatro nagues han muerto cinco nagues han muerto el invierno es que mudro chicos el invierno es que mudro 287 vale ahí aguantamos ahí aguantamos el invierno es duro chavales el invierno es duro y mientras podemos seguir avanzando con más construcciones vale ahora me pide todo cemento cemento y cristal y y claro el tema de cemento lo llevamos un poco mal el tema de cemento lo llevamos un poco mal ¿cómo vamos de nagues? de nagues vamos eh total mira total población total 302 vale cuenta también los niños adultos y niños tenemos a 38 personas que son las que pueden trabajar en lo que quieran luego pepitas educadas tenemos a 90 en estudios a 8 se me ha pido esto lesionadas tenemos a 2 51 solteros y 94 creyentes a ver de 300 personas 94 creyentes es poco ¿vale? por eso tengo poco margen aquí de de beneficio en cuestión que tampoco te sé decir cómo hacer para que uff a cambiar el color de esto o es cosa mía por el invierno bueno da igual la cosa va bien a ver ha sido arrestado y encadenado vale nos llevamos aquí mira 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 cómo se lo llevan cómo se lo llevan a la comisaría vamos a ver al primer detenido que no será el primero que se haya detenido pero si vamos es cosa mía o ha habido tiros esto ya va con mosquetones pero ha habido tiros ¿no? ah vale 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 y que han matado vale un zorro de estos he escuchado tiros y me he asustado y al final nos hemos perdido como encerraban en la comisaría al tío ¿no? de hecho no sé a qué comisaría la habrán llevado bueno 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 nos hemos despistado claro de repente han pegado tiros por ahí claro me he asustado me he asustado soy muy asustadizo vale bueno tenemos entonces el tema en cuestión que me he dispersado y ya no sé por dónde voy estamos mejorando la medicina aquí que tenemos para desbloquear tenemos el libro del amor que ya desbloqueamos una de las misiones que es corazón roto haciendo el tema de descubrimiento de la comida es que descubrimiento de la comida no me lo han dado el libro del amor creo que es una misión que te tienen que dar al principio de todo que tampoco me lo han dado limpieza del lago es solo si se contamina con lo cual tendremos que hacer que se contamine el aire y esas cosas está bastante complicado ido verde ni idea el último exhibicionista tampoco y esta que no sé ni lo que es pues hacer escucha hacer todas las misiones en una misma partida está complicado está complicado porque a ver las que se te salen solas porque descubres edificios o por el tema del amor como hemos hecho ahora bueno te da por investigar un poco y lo haces pero claro esta misión antiguamente te salía a ver deja de trolear esta te salía sola al principio del todo y te decía como para que le juntases por pareja o sea que no sé es un poco un poco así pero bueno vale de recursos es que la cementera es que necesitamos la cementera como si lo hubiese un mañana aparte de la cementera como vamos con lo otro el agua mira ya tenemos mil el invierno es cortito aunque dentro de poco va a venir otro invierno con un huracán poco se habla o ventisca tornado un huracán en toda regla un tornadito bien rico 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 sabrosón es que todo necesita cemento o sea yo le puedo ampliar a todo pero claro como todo necesita cemento el cristal si que es verdad que lo vamos a ir gastando poco a poco pero claro el tema del cemento esto va un 40% el gas va a haber que ir pensando en poner otra y la electricidad por suerte va muy bastante bien hemos elegido la más acorde para el clima y parece que va bastante bien la cosa ok bueno pues ahora mismo nos toca ampliar ampliar conseguir conseguir estoy por poner dos cementeras a ver no se me ha construido la primera entonces a ver ese tema también es verdad que es un poco así vale tengo aquí a muchos colaboradores construyendo ampliando quitando de madera necesito cinco vamos a echarles una manilla quitando un árbol y no puedo añadírselo vale mira he tirado con un árbol he tirado otro con lo cual va perfecto vale hacemos así cuidado que lo tiro encima mira como corre de pavorido tranquilo tranquilo así sin querer así sin querer vale 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 con calma voy a calmarme voy a calmarme que la liamos porque hasta que no limpien esto no van a poder tener materiales vale y el tema del agua volvemos ¿no? hemos aguantado con el agua si por poco pero hemos aguantado con el agua en cuanto mejoren los depósitos que para mejorar los depósitos también requiere no mira para mejorar los depósitos bueno estos son las bombas para la bomba no requiere cemento y para los depósitos 90 ¿ves? ahora si que tienen la forma que tenía más antiguamente así un poco más elevada y demás y tienen la capacidad de 90 de 45 pasa 90 es que claro han delimitado muchísimo el tema de de lo que viene a ser la capacidad del contenedor de agua pero bueno a ver que podemos por aquí ministerio y cementerios para poder ampliarlos la industrialización es que todavía no quiero o si quiero es que dice mejora las casas a Tudor a casas modernas y entonces me van a pedir mucho cemento y no quiero ¿vale? hasta porque no tengo una buena producción de cemento entonces vamos a hacer una pausa en plan de pausa de de actualizaciones ¿no? de mejoras vamos a parar aquí según me tengo que ir fijando y cuando pongan la industrialización tengo que irlo cancelando como hicimos antiguamente para llegar a tener una producción de cemento un poquito estable porque a partir de ahora todo va a ser con cemento así que hasta luego Lucas ya lo apago yo ¿eh? ¿dónde están los bomberos cuando se les necesita loco? ¿hay una estación de bomberos por aquí? míralo si están aquí ¿y qué hacéis con la vida? que se nos quema la planta y no hacéis nada muchachos menos mal que me he dado cuenta uy estos nuggets uy estos nuggets que se nos quema la plantación loco bueno a ver teníamos vamos a ver aparte de la cementera que ya tienen todo limpio ahora sí que puedo ayudarles metiendo un árbol ¿no? no puedo ¿por qué no puedo? ah porque son tablones no son árboles claro claro amigo claro amigo son tablones no árboles tablones se me complica la cosa a ver tema del agua 63% ¿cómo ha bajado aquí? llegamos y amplían 60% vale aguanta aguanta bastante bien las cabañas de pescadores ya están mejoradas creo así que está fluyendo la cosa a ver ¿dónde está mi ayuntamiento? vamos a buscar el ayuntamiento yo quiero un ayuntamiento yo quiero un ayuntamiento a ver el ayuntamiento ¿tenemos nuevos ministerios o no? sí 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 tenemos aquí ministerios libres loco a ver gente con estudios ahí estamos venga y jóvenes para que dure más tiempo y un creyente por aquí también y ya está vale ya me van quedando menos eh de educación este no sale ni el nombre todavía de sanidad de energía y de agua ahí estamos vale y me gestionáis ahí todo vais construyendo vosotros también vuestras cositas se supone que el ayuntamiento es para eso para que ellos mismos vayan gestionando todo el tema de de los espacios y demás así que guay con eso ¿no? guay con eso vale tenemos para hacer muchas mejoras pero es el el ceme vale esto está ahí perfecto perfecto a ver ¿cuántos nagues hay currando tío? desempleados 38 o sea que 38 tienen que estar moviendo hilos para arriba y para abajo y para todos los lados y nos da la vida tío nos da la vida construir las cosas bueno a ver ¿qué más tenemos por aquí? echamos un vistazo ¿vale? tenemos el cine ¿vale? que el cine lo que hace es quitarnos electricidad agua y le sube la la felicidad a ver a favorito esta nuestra forma de decir que nos gustas y quieren comida ¿nos dan? ¿nos piden? no sé si nos dan nos piden pero bueno yo lo voy a dejar ahí que fluya y caga lo que quieran que parece que la cosa va bien parece que la cosa va bien de comida estamos bajando me preocupa un poco vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer para más comida ¿vale? porque estamos aumentando la población y es verdad que no estoy aumentando las granjas y yo creo que aquí una granja me va a venir espectacular escucha espectacular los puentes cemento porque requiere cemento si no te planto un puente ahora mismo a ver la granjita y en pradera vamos a poner un par de granjas aquí una aquí otra aquí y otra aquí uff tres granjas escucha tres granjas con esas tres granjas ya más lo que tenemos vamos a tener comida para aburrir porque el tema de plantas medicinales y demás lo estamos gestionando bastante guay así que eso sin problemas tenemos mucho gas tenemos cristal no voy a decir mucho pero tenemos cristal luego tenemos bastante petróleo en este aspecto vamos muy bien porque todavía no lo gastamos tenemos hierro bastante tenemos muchísimos ladrillos tenemos capaz de ponerse en pie por sí sola ¿what? pompa de agua pues ya está si la han puesto aquí bien aquí gastan el agua cosa fina cosa fina gastan aquí el agua venga tres de agua ahí a tope vale y este del desierto vale ya van teniendo madera y madera vamos a ponerle de vez en cuando aquí vale doscientos no cuarenta aquí un aserradero en el desierto es que a cualquiera que se lo digas vale eso es ahí de pacito vamos gestionándole muchos arbolillos para que vayan cortando madera ¿vale? que no paren ellos que no paren de fabricar y así no tienen que cortarlo de otros lados y va la cosa bastante fluida el tema de el tema del aire lo tengo bastante controlado habrá un futuro que dejar que que dijéramos que que no fluya tanto pero bueno de momento fluye bastante vale a ver que decir como ahora de tiempo 22 minutos si 22 minuticos vale pues yo creo que el capítulo de hoy ya estaría lo tenemos listo estamos gestionando bastante bien las cosas es verdad que tenemos el problema del cemento de hecho vamos a quitar esto vamos a poner la cementera no todo solo la cementera gracias ya está en funcionamiento porque ya pone 6 de 6 traen ladrillos traen petróleo y como de ladrillos y de petróleo tenemos bastante el cemento tiene que fluir bastante guay vale así que como el cemento va a fluir bastante guay pues la producción empieza y según empiece la producción van a empezar a ampliar un montón de cosas que están pendientes de ampliar por el hecho de no tener el cemento y habrá que dejar un poco de margen vale para el siguiente capítulo intentaremos oye esto te pone el almacenamiento entero de electricidad en plan de todos no, no 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 te lo pare vale pero está bien está bien bueno pues yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando ministerio de sanidad investigación completa a ver vamos a hacer una cosa donde estaba el ayuntamiento que no tengo control del ayuntamiento el edificio del ayuntamiento en sí eso es residencial en esta esquina no estaba esto es la cementera mola la cementera a ver es que claro los edificios estos madre mía parece que pueden ser todos el ayuntamiento loco no está el ayuntamiento me paso el día buscando edificios es una cosa espectacular esto que no hagas eso ayuntamiento busca es que es un edificio normal y corriente a ver ministerio de sanidad tú perfecto vale pues ya estaría lo vamos a dejar por aquí ahora sí que sí esto es una cosa espectacular vamos creciendo de una manera muy buena es verdad que la cantidad de narkets que van creciendo es un poquito más lenta de lo que a mí me gustaría pero bueno aquí vamos creciendo vamos viendo con nuestro altar y nuestros creyentes lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado y en el próximo más adiós chao